Si oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer dame una ilusión tierra de emoción bella y bestia son Hoy igual de ayer pero nunca igual Siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final Debes aprender Dite la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar hasta el corazón Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el corazón Nada de ilusión Tienda de emoción Bella y bestia Su amor Adiós Gracias.